Gracias por venir, en especial al alcalde de Santillana del Mar y al consejero de Obras Públicas y todos sus equipos que hoy han venido al Ayuntamiento de Torrelavega, los primeros a apoyar este proyecto importantísimo para la ciudad de Torrelavega y que estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Santillana del Mar que le entiendan como propios. Y a los segundos, lógicamente, porque cogieron el guante hace ya tres años cuando les remitimos una memoria técnica en la cual justificábamos el interés de este proyecto y a partir de entonces han dado pasos importantísimos para que pueda ser una realidad en los próximos meses. Las palas no han entrado, de eso todos somos conscientes, pero tenemos que ser conscientes también que después de esa presentación de esa memoria, José Luis, como director de Obras Públicas, encargó un estudio a la Universidad de Cantabria que acreditara o justificase la ejecución de la obra, eso se hizo, encargaron la redacción de un estudio informativo con la propuesta de diversas soluciones, se adjudicó, se hizo, se obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable para la ejecución de esta nueva carretera, nuevo trazado, no podemos olvidar tampoco que muchas carreteras en Cantabria no han podido ejecutarse por la no obtención de esa declaración de impacto ambiental favorable y ahora el siguiente paso que se ha dado, importantísimo también, es la contratación del equipo redactor que se encargará de la redacción del proyecto de ejecución de la carretera entre Vivera y Barrera, la cual, como todos ya sabéis, lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones, está destinada a mejorar el tráfico, la calidad de vida de los vecinos de Barrera, haciendo de la avenida de Solvay lo que tiene que ser, una avenida urbana y dejar de ser una carretera nacional en términos de intensidad media de vehículos diaria que superan los 20.000 coches y, por tanto, tendremos dos carreteras que harán prácticamente el mismo trazado, se repartirán los coches, beneficiaremos a todos los vecinos y, lógicamente, la carretera será dimensionada, dibujada y ejecutada para que sea también una mejora para los barrios y pueblos que atraviese, en este caso, en el primer tramo, que estamos hablando de Vivera a Lidion, como veis en el panel, de Vivera a Lidion, que sería Riaño-Dualet y luego un ramal que iría desde Riaño-Dualet hasta el puente de los italianos. Esos vecinos, los de Riaño y los de Dualet, también se han tenido en cuenta, lógicamente, para la redacción del proyecto para que los daños o las dificultades que puedan tener durante los trabajos sean las mínimas. Agradecer a la consejería el esfuerzo que ha prestado, agradecer, lógicamente, a Manolo en nombre de la Unión Vecinal cuando fue presidente de la misma y en nombre de la Asociación de Vecinos el esfuerzo que han hecho durante los últimos años reivindicando esta carretera de la cual nosotros cogimos el guante. Lo más importante, ya está dicho, mostrar una vez más por parte del equipo de gobierno la satisfacción porque este proyecto de la nueva carretera entre Vivera, Puente de la Barca hasta Dualet, sigue avanzando, son tres señores de trabajo, pero bueno, ya es una realidad que se ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto. Esta vía es importantísima para Barreda. Lógicamente, Barreda es la carretera de entrada a Torravega que más tráfico soporta y, por tanto, también Barreda es una de las causas o la principal causa de que sea, pues, quizás el pueblo de Torravega con mayor contaminación. Este problema se va a solucionar, pues, en el plazo de dos, tres años, el largo plazo siempre es complicado, en que esta obra, pues, ya estará ejecutada. Agradecer al Ayuntamiento de Santillana, que siempre ha colaborado, lógicamente, para que este proyecto salga adelante, preocupándose mucho, como no puede ser de otra manera, por los vecinos de Riaño, que pertenecen a Santillana, lo mismo que nosotros, por los vecinos de Dualet y, bueno, dada esta preocupación, por eso va a haber reuniones periódicas, como nos acaba de decir el consejero y así lo ha comunicado a ambos alcaldes y a los equipos de gobierno, de que habrá reuniones cada dos, tres o cuatro meses para seguir el desarrollo del proyecto, de forma que no se perjudique ni a los vecinos de Riaño ni a los vecinos de Dualet. Y nada más, es decir, como ya empecé, satisfacción, porque un proyecto que empezamos a trabajar hace tres años, se ve que es viable, va avanzando y que también dentro del proyecto se incluirá también un poco la rehabilitación del puente de los italianos para hacerle más largo, más durable, para que tenga una mayor vida. Desde Santillana del Mar estamos, la verdad es que es una lucha que ya en la anterior legislatura, aunque era el concejal o teniente alcalde en sentido, siempre he estado inmerso en este proyecto, proyecto que al final en Santillana nos creaba a veces un poco de incertidumbre, lo hemos conocido en ese sentido. Pero bueno, yo creo que después de visto, de negociado, de hablado y creo que después de escuchar a los técnicos, estoy contento porque creo que vamos a mejorar la vida de los vecinos de Barreda, Torlavega, pero yo defendiendo lo mío, creo que para mis vecinos de Viveda, es más, y hasta para la misma gente de Suances, les estamos creando un acceso directo al hospital de Sierra Llana y esa salida hacia Oviedo, o hacia Cabezón de la Sal, que al final todos hacemos esta vida concreta. De verdad que creo que cuidando estos pequeños detalles, cuidando esos vecinos de Riaño, Dualet también en este sentido, porque al final todos, al final, como bien hemos hablado en otras ocasiones, Santillana y Torlavega, Torlavega y Santillana, pues al final estamos unidos en muchos enlaces, pues como todo el mundo conoce, parte de esa esniace también es de Santillana del Mar. Y estoy encantado que el puente de los italianos, que bien se lo he comentado antes al alcalde de Torlavega, es parte de Santillana del Mar. De verdad, estoy encantado en ese sentido, lucharemos con los vecinos, les vamos a dar todas las explicaciones, pero creo que los vecinos de Viveda, por ejemplo, bien que estamos hablando, igual que a los de Barreda, pues les va a salir un apoyo y un enlace directo, como bien está hablando, tanto a Torlavega, en esos momentos de tanto cauce de automóviles, si conseguimos desestacionalizar la parte de esos automóviles por Barreda, la conseguimos llevar por aquí, y sobre todo esos vecinos, como vuelvo a hablar, Viveda y Suances. Y que Veda, mismamente, que también está muy cerca, pues de verdad, mi agradecimiento, y vamos a luchar poco a poco, y esos pequeños detalles los vecinos también van a poder comentarlos, en mi caso, Viveda, con el alcalde de Santillana del Mar, e intentaremos mejorar la vida a todos. De verdad, muchas gracias. Y sobre todo, además, a los alcaldes y concejales de obras correspondientes al Ayuntamiento de Torlavega y de Santillana del Mar. Efectivamente, nosotros hemos adjudicado ya la redacción del proyecto a una empresa, la empresa consultora Dinamis, especialista en este tipo de trabajos, que ya han comenzado a realizar los mismos. Siempre cuando comienza un trabajo de estas características, pues primero hay que comenzar con los estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, en este caso concreto también muy importante el estudio arqueológico, porque estamos hablando además de una zona, bueno, pues que de alguna forma es sensible a ese tipo de elementos, pero además, y más en un caso como este, queríamos también contar con la opinión de los ayuntamientos. Nos parecía fundamental contar o coordinarnos con ellos en la búsqueda de la solución. Por ese motivo, era esta reunión casi inicial, antes de tener todavía el proyecto, para de alguna forma ver un poco su sensibilidad a los diferentes problemas que había en el municipio o que podía haber. Entre ellos, pues se nos ha comentado, como es lógico, pues el tema de Riaño, fundamentalmente, el cómo dar acceso además a los mismos, tiene un acceso por detrás que a lo mejor también se puede intentar mejorar dentro del propio proyecto. Se ha hablado también de la zona, bueno, de alguna forma de la intersección, donde luego va, pues cómo queda ese paso inferior, el nuevo puente, cómo afecta también a algunas viviendas que existen en esa zona. Bueno, pues también hemos hablado de ello, de Duales, hemos hablado también del paseo ciclista, en el sentido de intentar conectarlo y, sobre todo, de generar un cruce que mejore la situación actual, que no debe ser exactamente la mejor. De alguna forma, estamos hablando, pues, un poco de cuestiones técnicas y, sobre todo, sociales, que nos permitan al redactor del proyecto tener toda la información para, en el plazo aproximado de cuatro o cinco meses, tener un documento ya aprobado, un documento definitivo que podamos comenzar con su tramitación correspondiente. Para eso, vamos a tener, en aproximadamente dos meses, la primera de las reuniones, ya con un pequeño trazado, en la cual, pues, esas demandas o esas peticiones que, de alguna forma, nos han abordado, los ayuntamientos, pues, veamos si se pueden responder o no en su totalidad y cómo se pueden mejorar. Y, a partir de ahí, si todo va normal, pues, en cuatro o cinco meses, tener el proyecto definitivo. Evidentemente, luego el proceso lleva supervisión de proyecto, lleva licitación. Nuestro objetivo último es que este año pueda estar licitado este proyecto. Creemos que, si todo va normal y hay colaboración, como lo está habiendo ahora mismo por parte de los ayuntamientos, pues, es perfectamente factible el que, a finales de año, podamos tener el proyecto de licitación con la idea de que, para el próximo verano, las obras estén en marcha. Ese es nuestro objetivo y, de alguna forma, eso es lo que estamos luchando por conseguir. Hay que decir que, en el proyecto, por lo tanto, además de generar una pequeña actuación para Riaño, para intentar mejorar sus accesos, también se va a rehabilitar el puente de los italianos. Es una estructura que veíamos que además tiene su valor histórico por el ingeniero que desarrolló el proyecto en su día y por la tipología que conlleva, pero que había que intentar incrementar su vida útil. Está ahí en unas condiciones, pues, de alguna forma, delicadas. Y lo que vamos a hacer es una rehabilitación de ese puente, manteniendo su estructura y manteniendo, por supuesto, su tipología, dado que es un elemento que creemos que conviene preservar, pero darle una mayor vida útil de futuro y, por lo tanto, asegurar que puede aguantar otros 50 o 100 años más con este proyecto, aprovechando el hecho de que uno de los puntos de conexión del proyecto es precisamente este puente. Y, por lo demás, pues, agradecer la colaboración que han mostrado ambos ayuntamientos y yo creo que en esta línea seguro que vamos a ser capaces de desarrollar un proyecto que dé respuesta a todas las demandas.